¿Momento ideal para arrancar tu huerta? No me digas la palabra huerta, que yo me mudé hace un mes, tenía una huerta y con la mudanza... Por eso mismo, este es el momento ideal para arrancar tu huerta. Puede ser en cajón o puede ser en tierra, pero lo que necesitas es sol. ¿Cuánto? Y con 4 horitas te comes algunas de hojas. Con 6 horas te comes una zanahoria y una remolacha. Y con más de 8, todas las que son el fruto. Tomate, berenjena, bla bla bla. Y ahora es un buen momento para trasplantar tus tomates. Si no los arrancaste hasta ahora de semilla, te diría que compres un plantín y lo pasas. Hermosa mañana, ¿verdad? Los trasplantes hacerlo a la mañana, un día que no haya tanto sol ni tanto calor. Si va en maceta, asegurate que la maceta tenga una buena profundidad. ¿Y cuánto? Y 50 centímetros, más o menos. Y el tomate tiene una particularidad. Cuando lo trasplantes, directamente enterrarlo más de lo que estaba. Porque todos estos pelitos que tiene acá, se pueden convertir en raíces. Y va a ser que tenga un mejor anclaje y no se caiga tanto por un viento o un peso. Que la albahaca al lado del tomate ayuda a disminuir el ataque de algunos bichos. O por lo menos disiparlos. O sea, paparulo y arranca la huerta ahora. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!